Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos una vez más a otra entrega más de mi canal. Yo soy Ken Kimberly, como ya saben, y el día de hoy estoy con haul de Shane X. Sí, como dice el título, hoy voy a estar mostrándoles outfits, hermosos outfits de Shane X. Así que ustedes saben que esto es una línea de ropa que Shane tiene de diseñadores nuevos que siempre están haciendo nuevas creaciones y nosotros se la mostramos por primera vez antes de que la gente entre al mercado. Así que tan pronto la mostramos ya van a estar disponibles. Ya saben que estas campañas siempre tienen un código de descuento del 15% diferente al que siempre doy. Así que voy a estar mostrándoles las bellezas que me trajeron, bueno que me enviaron en la caja porque son preciosidades. O sea, de verdad, son ropa de primera calidad, se la voy a estar mostrando todita, pero no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal si no te has suscrito. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. Regálame ese like tan apreciado que me ayuda a crecer y a que YouTube siga recomendando mis videos y que sigamos creciendo. Esta es para mi familia hermosa que estamos formando. Ok, recuerda dar like, campanita, suscribirte, no lo olvides. Así que no voy a hablar más, vamos a empezar. Quédate ahí. Hola mis amores, estamos de regreso. Y aquí estoy de vuelta, otra vez, con, como les conté, con Chen X Army Fashion. Realmente ese es el título completo de lo que se trata el video, Chen X Army Fashion. Es una promoción de los diseñadores, nuevos diseñadores de Chi Im. Y pues entonces aquí voy a estar mostrando ropas de ellos. En la cajita de Christian les voy a estar como siempre dejando los enlaces de cada pieza de ropa. Pero en esta pieza de ropa va a estar al lado, en el nombre de la pieza, va a estar al lado el nombre del diseñador que creó esa pieza. Ok. Así que pueden entrar y ver más creaciones que ellos tengan aparte de esa. Y sus diferentes estilos porque cada uno tiene su estilo diferente. Yo simplemente, cuando tuve que hacer el pedido, entré a la página y pedí el enlace que me enviaron. Y ahí aparecían todos los diseños de los diferentes diseñadores. Y fico oyendo diferentes, no sabía de quién era cuál. Hasta que me mandaron la orden y ahí me dieron este, 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 este. Y cada enlace con el nombre del diseñador que lo creó. Y nada, fuera de ahí, saben que siempre les dejo el cupón de descuento por aquí, por aquí, en la cajita de descripción. Con todo, con mis redes sociales, contactos de email, para colaboraciones, todo, ok. Así que cualquier cosa, promoción que necesites, solamente me tienes que enviar un email y yo te estaré contestando lo más rápido que pueda. Pues de ahí vamos a empezar, no quiero alargar el video. El lema de, ustedes saben que el lema del Chen X es diseñar, empoderar, diseño, diseñar, siempre se me olvida. Design, es que es como que en inglés, es design, empower, diseñar, empoderar. Me falta uno, espero acordarme antes de que termine el video. Si no, yo lo digo al final, pero por ahí vamos. Se trata de como que diseñar y empoderar. Son como diseñadores empoderados, ok. Yo como que no le voy a dejar el lema por aquí, se lo voy a estar escribiendo y en la cajita de descripción también. Nada, vamos a empezar mostrándoles lo que me enviaron. Son unas 10 piezas, si no me equivoco. Son bien diferentes todas y nada. Yo lo puse aquí al ladito de mi camita para tener un ángulo diferente al que siempre queda buena. Este ya lo saqué de la bolsa, porque la bolsa vino como que en vez de llegarme a una caja, me llegó una bolsa y la bolsa vino rota. No sé qué me pasó últimamente. La caja anterior de Chen regular me llegó rota. Me faltaron unas piezas y ahora la bolsa me llegó como cuando se arrastra con algo y se rompió. Y la bolsa se rompió, la bolsa grande y la bolsa de este. Y este parece que tan bello que está, este se lo voy a mostrar. Parece que a romper se rozó con algo y la ropa salió un poquito afuera de la bolsa y esta camisa se ensució un poco. Yo voy a tratar de ver cómo se lo quito sin que se me dañe, pero van a ver la foto por ahí de lo que es. Esto a mí me encantó. Está re que es bellísimo, hermosísimo. Vienen todos con su etiqueta, claro, de Chen X, como siempre. Esto es talla X Small, ¿ok? Tienda pelo X Small cuando son así, ya que trae su capucha. Miren qué belleza, miren. Miren, miren, miren. Esto está hermoso. Esto, miren esto por atrás. Esto es bello. Esto es como fuerte azul, así. Como tela de jeans, parece. Miren este diseño. Y donde se ensució, me imagino que ya lo vieron, fue aquí. Les voy a mostrar, no sé si se lo pueden ver. Vino con esta manchita aquí. Pero no fue de allá, de la tienda. Es que la bolsa está abierta y eso tuvo que hacer con el correo. Que se rompió, como que se arrastró. Me encanta, me encanta. De verdad que esto está bien, bien diseñado, bien, me encanta, bien detallado. Miren su cremallera y así es por dentro. Miren, miren. Esto completamente forrado. Que ahí tú te das cuenta cuando una pieza es buena y más, no permite que penetre para nada el frío. Y realmente me lo encuentro súper, súper elegante. Me lo van a ver por ahí. ¿Cómo me quedó? De verdad que lo amé. Lo amé en el haul anterior que había hecho de Chen X. Yo lo había visto en el carrito y lo iba a pedir. Y no lo pedí porque se habían agotado. Ahora gracias a Dios lo conseguí. Lo amé. No me arrepiento. Y voy a estar viajando. No sé si este video, creo que se lo voy a subir después que llegue del viaje. Y ya van a ver a dónde. Pero sí. Imagino que ya cuando subo este video ya he viajado a Cancún. Y pues pienso irme con este puesto. Así que van a estar viendo videitos. Si no me siguen en Instagram, vete a seguirme. Que ahí le voy a estar subiendo todas las fotos. Y aquí en YouTube también los videos de todo, absolutamente de todo nuestro viaje. ¿Ok? Lo próximo es. Esto es un conjunto. También. Hermoso, hermoso y muy fino. Yo te voy a enseñar la camisa. Qué bella. A ver si la estoy mostrando bien. Es muy, muy elegante. Es como que elegante y sexy al mismo tiempo. ¿Ven? Es elegante, corta, como crop top. Me gusta como aquí como tela de chifón. Esa tela así brillosa. Miren qué. No, qué chifón. Yo estoy loca. Es como de seda. De oír qué chifón. Es como de seda. Ok. Me asusté. Pensé que vence yo también. Y así es por atrás. Ok. Así es por atrás. Este está ya es small. Es manga larga. ¿Ves? Es como algo así como semiformal. Porque es formal. Pero a mí me hace el crop top. Pues le da a un seto de sexy formal. Que sería semiformal. Este pantalón. Lo voy a subir el sí. Pero este pantalón yo lo había sacado. Porque de entrada sabía que me iba a quedar súper largo. Ok. Y lo saqué para checarlo. Miren cómo es. Así es abajo. Es ancho. Abajo. Obviamente quiero que sepa que este yo lo voy a cortar abajo. Porque me va a quedar súper largo. Yo soy petit. Y este no lo pedí petit. Y por lo tanto. Yo sé que lo voy a tener que cortar. Ok. Así que cuando me lo vean puesto va a estar ya cortado. Miren. Esta tela es una tela así como de. Cae. Es tela pero cae. Tiene un poco de goma. ¿Ves? Y es así. Son campanas abajo. Que le va a dar ese toque súper elegante. Me gusta porque el pantalón es alto. No es bajito bajito. ¿Ves? Es talle alto. No altote pero talle alto. Y tiene aquí unos bolsillos. Bolsillos como parecido a los calgos. Que le da ese toque así como que. Como le dije semiformal. Pueden entrar cualquier cosita ahí. Son de verdad los bolsillos. No están supuestos. Y sí. El pantalón estira. Así que yo creo que hubiera pedido un X Small. Y me iba a servir igual. Yo lo pedí Small. Para no arriesgarme. Con miedo a que. Me quedara el pantalón. Muy chiquito. Pero. Se me olvidó que Chen X. Tiende a correr grande. ¿Ok? Como una talla más grande. Pero como yo pensé que no tenía nada de elástico. No. Por eso no me arriesgé a pedirle una talla más pequeña. Pero si me hubiera quedado perfectamente una talla más pequeña. ¿Ok? Eso es Small. Y un X Small. Si te gusta que te quedes bien ajustado. Lo puedes pedir. Si eres Small. Me va a quedar bien. Pero. Sé que este me va a quedar bien. Nada. Este es lo segundo. Está bello. 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 Lo próximo. Es otro conjunto. Yo diría que algo así semi formal. Esta ropa me la voy a estar llevando para mi viaje. Como les dije. Con su nombre digo que ya he llegado del viaje. Así que me la van a estar viendo por ahí en fotitos. Miren que belleza. Este color me fascinó. Este doble tono. Como verde. Así bien tropical. Como para ir por ahí. Para la playa. Un pantalón corto. De tela. Pero. Se ve súper fresquecito. Este está ya. Mi. Medium. Con razón. Lo veo así flojito y anchito. Ay. Me va a quedar. Wow. Creo que lo primero que pido medium. Y es porque. Decía que no tenía nada de tela. Nada. Absolutamente. Yo quería que me quedara flojito. Sí. Que se tambaleara. Y van a ver. Estoy casi segura que sí. Que me va a quedar súper flojito. Y un poco anchito. Pero así era que yo lo quería. Por eso lo pedí medio. Miren qué belleza. Miren el detalle del botón. Es forrado. Ahí tú puedes ver cuando una pieza es buena. Completamente forrado. El botoncito. Igual. Con la misma tela que tiene el pantalón por dentro. Blanco. ¿Ven? Sí. Aquí está. Y con el mismo color blanco que tiene aquí abajo. De doble tono. El pantalón. Y miren qué belleza. El blazer. Es un blazer bellísimo. Igual. Corto. Con un solo botón. Lo que hace. Ves tu escote. Super sexy. Te lo puedes poner escotado con una camisa por dentro. O con el botón encinado abajo. O sea. Como tú quieras. El outfit lo haces tú. Y la formalidad se la das tú. A mí me encanta. Completamente forrado por dentro. Pero como les dije. Está ya medium también. Porque vino el conjunto. Vino en conjunto. Con su etiqueta de Chain X. Si dice. Ah. Discover, Design, Empower. Sí. Vira aquí. Descubrir. Descubrir. Diseñar. Y empoderar. Lo tiene la etiqueta. De Chain X. Descubrir. Diseñar. Y empoderar. Sabía que por ahí iba. Nada. Así es. Aquí no tiene botón. ¿Ve? Es así. Y nada. Yo pienso que me va a quedar. Perfecto como yo quería. O sea. Un poco grande el blazer. Pero creo que. Me lo puedo poner abierto. Y creo que me va a quedar. Bien. Ok. 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 Lo próximo. Creo que me quedaron bolsitas. Allí. También tengo que buscar. Eh. Lo próximo es. Ah. Este. Este. Si te no recuerdo. Oh yes. Este es un. Ah. Este es un pantalón. Miren. Que. Belleza. Este es un pantalón. En. Piel. Me encanta este material. Es talla. Es small. Ok. Y. Miren. Como es. Abajo. Miren. Que bello. Es como que aquí es piel. Pero aquí es tela. Así. Y. Por atrás. Tiene. Bolsillo. Ven. Vamos a ver. Están supuesto. No pueden meter nada ahí. Y. Al frente. También tiene bolsillo. Pero. Están supuesto. No pueden meter nada ahí. Ok. Tiene goma. Bastante goma. Así que sí. Yo creo que también. Igual. Si lo hubiera pedido. Es small. Me iba a quedar súper bien. Pero. Nada. Lo pedí. Es small. Y. Esperemos que. Me va a quedar bien. Puede ser un poquito flojo. Pero sé que me va a quedar bien. Y. Nada. Ya me imagino esto. Haciendo un outfit. Con una camisita blanca. Y unos zapatitos bien bonitos. O una botita. Bueno. Botita. No. Porque debe verse el diseño de abajo. Así que tengo que pensar bien. Que outfit. Voy a hacer con él. Pero sí. Me encantó. Este lo pedí solito. Van a ver por ahí. Vieron la foto y el precio. Y por ahí van a estar viendo. Cómo me quedó. Lo próximo es. Este conjunto. Bello. Este yo lo había pedido una vez. Pero. ¿Qué pasa con este conjunto? Este conjunto es de puro hilo. Mírenlo. Y este conjunto no trae absolutamente nada. Nada. Nadita. De. De. Goma. Y esta ropa así de hilo. Tiene que correr muy estrecha. Y yo la he pedido de smolka. Por cierto. Lo tengo ahí. Pero me gustó tanto. Que dije. Lo tengo que pedir. En medium. A ver. Si mi booty. Entra aquí. Y este. Lo pedí medium. Medium. Como les dije. Nunca antes. En ningún otro. Le había pedido ropa medium. Para mí. Pero. A veces. Cuando no tienen nada. De goma. Hay que pedir. Y más. Y van a la cadera. Como esta. Se siente como. Como tela. Como de saco. Así. Yo le digo saco a. Santo Domingo le decimos saco. A los sacos. Pero es tela. Aquí tiene una abertura. Y atrás. Tiene un zipper. Es el único zipper. Que tiene para ponértelo. Llega como a esta mitad. Y miren que bello el blazer. Miren que belleza. Esto es mucha belleza. Ok. Este es el blazer. Miren que bello. Ok. Aquí está. Tiene un solo botón. Forrado. Claro. Tenía que ser. Y por dentro. Por dentro. Es completamente. Forrado. Miren. Completamente forrado. Me encanta. Me encanta. Está bellísimo. De verdad. Aquí tiene un bolsillo. Que es solamente. Para darle forma. Pero no puede meter nada ahí. Y. No tiene más ningún otro bolsillo. Así que. Esperemos que este sí. Me quede. Del jacket. Sé que me va a caer bien. Pero de la falda. Me faltan unas bolsitas. Creo que me caerán allí en el piso. No sé si son tres o cuatro. Déjenme buscarlas. Déjenme un segundo. Bueno. Ya las busqué. Me había confundido. Eran dos. Que faltaban. Y había. Yo no sé por qué. Yo tenía en la mente que eran diez. No sé por qué. Yo tenía en la mente que eran diez atuendos. Me confundí. Son siete. O sea. Es que tengo una confusión entre los hot. Por ahí tengo otro. De otra promoción. Tengo otro por allí. Glow Mo. Y. De verdad que. Me confundo. Pero de ahí. Shin X son siete. Así que los otros dos son los más pequeños. Por eso creo que fue que me quedaron las bolsitas en el piso. Se la voy a mostrar. Porque Shin X tiene de todo. No nada más ropa de salir. Sino también ropa cómoda. Que te puedas. Estar en tu casa. Como esta pijama hermosa. Miren qué bello. Este pantaloncito. Lo amé. Está re que te. Hermoso. Suavecito. No. Es que ustedes tienen que sentir esto. No transparentan nada. Por dentro la telita es así. Miren. Así. Bien cubierta. Este es talla. Me imagino que es small. Sí. Este es talla small. Como lo pueden ver ahí. Y miren cómo es la camisita. Qué bella. Miren. Miren qué hermosa. Así. Muy, muy, muy bella. Me encanta la caída. Y que son bien cortitas. Así que. Te la recomiendo. Esta la amé. Y sé que le voy a dar mucho, mucho uso. Me gusta andar así. Aquí en casa. Súper cómodo. Ok. Lo último. Es esto. Es otra. Pijama. Pero esta es. Pantalón largo. Ok. Este es pantalón largo. Igual con Crocto. Le muestro el pantalón. Miren qué bello. Sí. Sé que pido muchas cosas de cuadritos. Muchísimo. Creo que en estos días le he enseñado tantas pijamas de cuadritos. Pero les juro que son todas diferentes. Y como este. Que es cuadrito marrón. Esta no la tenía. Pero no sé por qué me salen tantas. Cuando entro a escoger en Chen. Tantos de cuadritos. Es. Small. Si no me equivoco. Estira bastante. Que igual te puede servir una X Small. Pero si quieres estar súper suelta y cómoda. Pídela tu talla. No. Una talla menos. No. Mentira. Es X Small. Sí. Tienes razón. Yo trato de pilar el X Small para que quede flojita. Y. No sé. Decía como que corría un poco grande. Así que. Este es el pantalón. Y esta es la camisita. Que es otro crop top. Creo que esta mija me la va a quitar. Pero está. Hermosa. 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 Ven. Tiene un diseño ahí como de. Carabela. Uy. Ven. Ahí está. Bella. Súper suavecita. Igual no transparenta nada. Huele rico. Y. De verdad. Me encantaron. No sé con cuál de las dos mía va a querer quedarse. Pero ya yo en el juego anterior le pedí como dos. Así que estas son mías. 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 Eso fue todo por hoy mis amores. Yo espero que les haya gustado. Recuerden. En cajita de descripción. Todo. 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 Enlace. Directo a cada pieza. Precio. Y todo. Cupón de descuento. Para el 15% de descuento. Permita todas las ofertas que tienen ahora en Spring Break. Tanto Chin como Rowey. Muchas. Muchas. Muy importantes. Y nada. Recuerden darle a la campanita. Dale a la campanita. Para que YouTube se notifique cada vez que subo un video. Dame like. Mira. Ya te quedaste como siempre hasta ahora. ¿Qué te cuesta regalarme ese like? Si tú que siempre. Ayúdame con ese like. Coge en view y view y ve 5 likes. O sea. Por favor. No les cuesta nada. Ayúdenos. Ya que. Creamos contenido para que ustedes se entretengan. No. No. No les cuesta nada. Dale. Mira. Pícale. 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 Pícale ahí. Pícale. Gracias. Deciste gracias. Y por último. Si no estás suscrito. Suscríbete. Suscríbete a mi canal. Para que puedas ver. Todas las cosas bellas. Y sea parte de esta gran familia. Que estamos formando. Recuerden que yo subo de todo. Miniseries. Telenovelas. Las aventuras. La ropa. Comedia. Muchos shorts. Que tienen muy buena vista. Bueno. Todo. Estoy muy feliz. Porque ya somos. A 264 mil. Y. Hasta el momento de este video. No sé. Cuánto vamos a hacer el momento que lo suba. Eso me hace muy feliz. Por ahí hasta está la plaquita. De los 100 mil. Recuerdo. Hermosa. Y. De verdad. Soñando con llegar a la del millón. Eso estaría. Uff. Hermosísimo. Soñar no cuesta nada. Así que. Y si usted me apoya más todavía. Más fácil sería cumplir los sueños. Yo los voy a dejar. Yo soy Ken Kimberly. Como siempre. Gracias por todo. Pendiente al próximo video. Pendiente. A los sorteos. Estoy sorteando. Acabo de subir. Un video altito. Estoy sorteando. A varios outfits. De Shein. Tengo la caja por ahí. Con varios outfits. Y. Una peluca nuevecita. Una de las muchas. Que voy a estar regalando. Lo único que tiene que hacer. Es estarme siguiendo aquí. Y en mi Instagram. Ok. Y en mi texto. Voy a estar usando. El ganador. O la ganadora. En una de estas tres. Ah. Plataformas. Creo que lo voy a subir en los tres. Así que. Es muy importante. Que me estés siguiendo en mi Instagram. Ken Kimberly Oficial. Siempre te lo dejo al principio. El video. Al final. Y por aquí. Por la cajita de descripción. Ok. Estarme siguiendo aquí en YouTube. Así que. Lo único que tiene que hacer. Darle like a este video. Comentar. Y compartirlo. A otra de tus amigas. Compártelo. Para que mucha más gente. Puedan participar. Comenta. Yo quiero. Ok. Ok. Nada. Sería todo. Los quiero mucho. Besitos. Bye. 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 Gracias.